Mejores películas de terror para ver en Netflix Spooning Extraño Pasajero Esta película trata de un hombre que logra sobrevivir a un accidente espacial y regresa al planeta tierra pero con él viene también algo aterrador y que lo puede cambiar todo La apariencia de las cosas Un thriller psicológico que trata sobre un matrimonio que se muda a su nuevo hogar donde comenzarán a ocurrir cosas extrañas y siniestras que tienen que ver con espíritus y oscuros secretos que se revelarán uno tras otro La perfección Dos chicas prodigios del violonchelo se obsesionan por ser las mejores y alcanzar la perfección pero todo esto desatará la envidia y situaciones muy macabras e imprevisibles Volviéndose todo loco pero muy loco Eliminar amigo 2 No importa si no vistes la 1 ya que no tienen una conexión pero para mí eliminar amigo 2 es mucho mejor que la 1 Esta película trata de un joven que se conectará a una computadora robada para hacer una videollamada con su grupo de amigos pero estos quedan atrapados en un juego en línea muy letal y perverso El suspenso que se maneja en esta película es muy bueno El juego de Gerald Basada en el libro de Stephen King un matrimonio viaja a una remota cabaña con la esperanza de revivir la pasión pero lo que se supone que sería un fin de semana tranquilo y apasionado se convierte en una lucha de supervivencia Una película llena de suspenso y donde también se van revelando traumas del pasado Muy buena tienen que verla 1922 Un agricultor que vive con su esposa y su hijo en el año 1922 conspira para eliminar a su esposa para quedarse con toda la tierra convenciendo a su hijo adolescente de que lo ayude a cometer este crimen atroz pero toda acción tiene su consecuencia y ambos pagarán un precio muy alto Punto rojo Con un hijo en camino una pareja hacen un viaje romántico a unas montañas con el fin de revivir su matrimonio pero como toda película de terror una vez llegan a las montañas terminan siendo perseguidos por unos despiadados asesinos que los apuntan con un punto rojo Y por último, Us o Nosotros Unas tranquilas vacaciones familiares se vuelven aterradoras cuando las otras versiones o dobles de los familiares aparecen y el caos llegará con ellos Y listo, nos vemos en el próximo video ¡Adiós!